¿Cómo están amigos? Por ahí en la Memela, Ciudad Maír, San Luis Potosí Por ahí serán los 15 años de estrella Maldonado Y a las 12 del mediano por ahí será la misa en la parroquia La Purísima Concepción de Ciudad del Maíz A las 3 de la tarde será una bonita cabalgata Ahora sí de por ahí esa parte del puente de la Memela Ahora sí hasta la casa de la familia Maldonado A las 4 de la tarde por ahí será esa rica comida Ahora sí donde estará amenizando el nuevo talento ¿Quién es Bailongo? Desde Monterrey, Nuevo León Los Bandidos Y bueno recuerden por ahí ahora sí que a los 15 años de estrella Ahora sí lo que viene siendo la Memela Ciudad del Maíz, San Luis Potosí Y por ahí andan las camaradas por las cabellos cordialmente invitados Y a república Maldonado Maldonado